¿Cómo cambió su cuerpo en más de 10 años? Con más de 200.000 likes, Janet García una vez más arrasó con gran popularidad en redes sociales pues mostró en un orden la evolución que tuvo su cuerpo debido a una gran disciplina, perseverancia, buena alimentación y mucho ejercicio. Recordemos que no es la primera vez que la chica del clima, sube esta foto en su cuenta personal, ya que muchos haters la han tachado de haberse operado el trasero. Cabe mencionar que Janet alcanzó gran popularidad debido a que terminó con el gamer y youtuber Douglas Martin, quien prefirió centrarse más en los videojuegos. Todo esfuerzo en la vida tiene su recompensa, felicidades, besos, muy hermosa transformación, de capullo a majestuosa mariposa, arroba y a mi Janet García, ya me imagino a los 30 añitos hermosa. En esta nota